En la primera jornada del regreso a clases presenciales, la Secretaría de Educación del Estado reportó que 85.280 alumnos y 20.085 docentes de nivel básico y de preparatoria se presentaron en las aulas. Según su reporte, en preescolar abrieron 947 escuelas, lo que representa 97%, en primarias 1.212, es decir, 94%, en secundaria 554, lo que significó el 95% y en preparatoria 343, es decir, el 83% de los planteles. El secretario de Educación Liborio Vidal Aguilar encabezó la activación de 200 brigadas de acompañamiento que visitarán esta semana 1.610 escuelas de los 106 municipios. Las brigadas recorren los centros educativos para acompañar el regreso a clases, atender, escuchar y resolver dudas que surgen entre padres de familia y tutores del ciclo escolar y atender alguna solicitud en particular del plantel. Hasta el corte de la tarde de lunes, las brigadas visitaron 543 escuelas. Vidal Aguilar recibió el donativo de 150.000 cubrebocas para apoyar a las escuelas indígenas que donaron las empresas Promesa y Coprotes. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.